hola hola qué tal cómo están bienvenidos bueno pues miren en esta ocasión nos vamos a abordar les voy a enseñar cómo doblar el cuadrillo nosotras mismas o este nuestra tela para que si no tenemos a la mano una máquina o por ejemplo no tengamos tiempo de ir o de buscar a alguien que nos ayude nosotras mismas lo podemos hacer miren bueno yo para doblar mi tela en ocasiones le hago así miren yo le hago así lo vamos a doblar en tres partes miren aquí está así no entonces vamos a guiarnos por un caminito vamos a doblar de esta manera así y vamos a doblar nuevamente van a ser tres dobleces así así miren así se nos tiene que ir viendo así para sujetar vamos a meternos de esta manera así nos vamos a meter tres veces por el mismo lado por el mismo punto que vamos a empezar vamos a dejar un poquito de hilo que no se pase por el mismo este puntito que vamos a utilizar nos vamos a meter tres veces yo así luego depende de las veces que ustedes quieran meter para que quede bien sujeto bueno pues ya son tres miren ahí está ya no se mueve la segunda puntada para que nos vaya agarrando va a ser sesgadita miren vamos a meternos aquí así y vamos a no 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 perdón así 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 y vamos a meternos en un caminito y nuevamente vamos a hacer esto miren y ahí se va sujetando entonces vamos a irnos metiendo de esta manera miren sesgadita así de ladito así nos vamos a ir metiendo y con nuestro dedo de adelante vamos a ir doblando así en tres hablamos un poquito metemos bien que se meta bien rectificamos bien y nuevamente de ladito miren así de ladito nuevamente y ahí está ahí se va hirviendo así así se va hirviendo y vamos a seguir así bien aquí no importa si no queda muy bien sujetos les voy a decir por qué porque cuando le pongamos la punta la persona o las personas que tejan nuestra tela lo van a volver a sujetar con los hilos de la punta que le vayamos a poner más bien con el hilo de la punta como yo he visto que en la señora que me pone las puntas abraza nuevamente el doblez como se llama ya no se suelta porque ya lo agarra con la punta cuando está haciendo la punta entonces no me preocupa tanto si no lo doblo muy bien obviamente no va a quedar perfectamente como una máquina pero no va a ser tan complicado empezar a doblar miren y así se nos va hirviendo miren vamos a tratar de irnos por un caminito derechito derechito así para que a la hora de que contemos no nos queden salteados nuestros puntos o no nos quede este desvariado nuestros puntitos así miren así va a ir quedando pues así es como ya vamos a llegar a la orilla de esta manera miren así para doblar una esquina lo que vamos a hacer vamos a doblar aquí mismo le vamos a hacer igual lo mismo tres dobleces ahí está aquí nos queda un poquito más boludo porque este pues le estamos haciendo aquí el doblez entonces vamos a meternos igual como en el inicio lo vamos a meter tres veces por el mismo lado porque como es más es este más grande la el doblez para que no se los no se nos desdoble ahí está miren tres puntadas o las que ustedes quieran para que no se desdoble miren y así nos va a ir quedando miren de esta manera ahí está entonces nuevamente vamos a girar vamos a agarrarnos por un caminito doblamos nuevamente así de esta manera nos metemos de ladito agarramos un caminito ya saben un caminito y así miren ahí está y así nos vamos a seguir miren así y ahí se nos va quedando miren ahí está les digo no nos va a quedar perfectamente como una máquina de coser pero ya no nos vamos a complicar tanto en doblar nuestra tela miren así le hago yo pues ahí va de ladito y así nos vamos a seguir hasta terminar para que nos quede de esta manera miren aquí ya tengo una ya que doble hace ratito miren miren aquí en la esquinita le hice lo mismo ahí está miren ahí se ve ahí está y ahí se va a cansar ver que le doble lo mismo miren ahí se ven las puntaditas ahí están y le empecé a doblar así así le empecé a doblar hasta llegar aquí a la orillita miren ahí se ve entonces igual para rematar hacemos lo mismo las tres puntadas o cuatro o cinco puntaditas para que amarre bien y así es como nos va a ir quedando miren y así nos queda les digo no nos queda perfectamente como una máquina pero así nos va a quedar así y así podemos doblar nuestra tela y por ejemplo a mí pues no se me complica tanto porque pues ya este le hago así ya cuando me urge una tela que no puedo este doblar o o por x cosa pues así la doblo miren y así nos va quedando y les digo así es como como yo le hago que le voy agarrando de de ladito y así y les digo no es tanto problema si no agarramos muy bien las las puntadas para doblarlo porque les digo que cuando ya le ponemos la punta este ya se vuelve a sujetar nuevamente y queda bien sujeto así miren y les digo para rematar les vuelvo a comentar que para rematar o sea para que ya este hayamos doblado los cuatro lados igual lo mismo hacemos este tres cuatro puntadas para fijar bien le hacemos un nudito un pequeño nuditito uno chiquito miren un chiquito y este ya queda bien sujeto ya ya no se suelta así bueno pues esto es lo que les quería enseñar para doblar la telita así miren y este para que ustedes también aprendan bueno pues creo que sería todo ustedes ya van este van a ir aprendiendo más y poco a poco van a ir empezando a doblar su tela si me estás viendo suscríbete al canal denme like compartan el video muchas gracias a todas un abrazo que se encuentren muy bien un excelente día bye bye